... Siempre es bueno ponerse atrás de alguien más lindo y más joven para que lo miren a él por lo menos, y eviten ciertos defectos. Tercera noche de esta octava edición del Festival de Jazz en Blanco y Negro que presenta la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana con el auspicio de Siderca, de Naris, de Bonesi y de la disquería Melody. En esta tercera edición vamos a tener números especiales. Anoche fue una noche muy intensa, duró mucho, esperemos que hoy pueda durar lo mismo. El detalle está que la gente que vive en Salate a veces se queda sin transporte y por eso se tiene que retirar antes. Esperemos que hoy podamos subsanar eso. Para comenzar, como siempre, un buen músico local, un buen grupo local. Un ejemplo de los músicos que están saliendo en la zona cada vez mejores. Así que es un gusto para nosotros poder presentar al dúo Alza-Retamoso más uno. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de tocar para ustedes. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, por intermedio el señor Papalardo y el señor Croche, que nos dieron la posibilidad de estar acá y bueno, esperemos que se vuelva a repetir. Gracias. Recién hicimos un cover de un pianista que se llama Michelle Camilo, el tema se llamó